Entonces empezamos la huelga hoy ya hace 12 días, lo empezamos el 15 de octubre y bueno, viene todo dado porque Aciturri compra la antigua empresa Catec, la compra hace un año y medio y nosotros ya como operarios vemos cosas muy raras como que no invierten en maquinaria, no mejoran las instalaciones, no cambian el rótulo de la empresa, como podéis ver en el vídeo sigue llamándose Catec. Entonces nos da sospechas y escuchamos ya cosas que nos llegan de otras plantas como que esto es lo que quieren trasladar a Sevilla. Entonces ya el punto álgido llega cuando ya nos dicen un poco a las claras, sin ser claros, que puede ser que esto se lo lleven a Sevilla, mis compañeros del comité convocan una huelga para el día 15 y la misma semana que está convocada la huelga, o sea ya la empresa tiene el conocimiento, los cinco días legales empiezan a venir sevillanos, gente de la planta de Sevilla desplazados aquí unos 30. Entonces ya la empresa recae en un posible delito de esquirolaje. Lo que se hace en las fábricas se ensambla el cajón lateral, todo el corazón de lo que es el estabilizador, de la parte trasera del Airbus a trepente y luego la parte final se monta en Getafe dentro del Airbus ya. La pieza se hace aquí en Aciturri porque somos una empresa auxiliar que trabaja para Airbus. Aciturri aquí se lleva haciendo el ala estabilizadora desde hace más de 30 años, antes se hacía con una empresa que se llamaba Catec y ahora hace dos años nos absorbió Aciturri. La situación en la que nos encontramos ahora, Catec y Getafe, es una situación especial porque nosotros al fabricar única y exclusivamente el estabilizador del A320 no hemos sufrido una merma en la producción porque como digo es el avión más vendido de todos. Para que te hagas una idea nos llega un dato muy fiable dentro de la fábrica donde nos dice que Airbus a día de hoy tiene pagados ya 7.501 aviones, o sea esos 7.501 aviones se tienen que fabricar. Nosotros fabricamos el 50% de los estabilizadores y la planta de Alestis en la bahía de Cádiz el otro 50%. Entonces si 7.501 aviones son 12 años de trabajo, si fabricáramos el 100%, nosotros tenemos aquí una estabilidad de 6 años contando con que no hay más pedidos, que siempre los hay, de hecho cuando acabe la pandemia y empiece otra vez a haber pedidos por parte de las aerolíneas, esto va a ser como siempre, a saco, viniendo sábados aquí a echar horas porque lo exige la producción. Nosotros aquí estamos unas 80 familias directas de aquí de planta, más luego por supuesto este montaje lleva muchos componentes que fabrican otras empresas, que si se llevan esto de aquí de Getafe, pues otras empresas secundarias que hay por la zona, pues igual estamos hablando de 200 o 300 familias. ¡Nos y turismo no se quiera! ¡Nos y turismo no se quiera! Hemos hablado por la alcaldesa de Getafe, ella nos muestra todo su apoyo, fuimos hablando y diciendo que los polígonos verdaderamente, ya no solamente de Getafe, pero también de Madrid, pues que se están muriendo, ¿sabes? Solamente se utilizan para logística, pero lo que es la industria está desapareciendo. Entonces, bueno, también hay un problema que nosotros vemos, que a lo mejor es que la Junta de Andalucía, pues también está luchando mucho porque las empresas se queden allí en Andalucía, ¿vale? En este caso en Sevilla, pues están arañando, ellos arañan para su terreno y queremos que Madrid apueste por nosotros y Getafe más, evidentemente. En la primera negociación la empresa dice que no, que no, que esto se lo van a llevar sí o sí y que lo único que nos ofrece son bajas incentivadas, o sea, que echamos a la calle con un poquito más de dinero. Nosotros le decimos que no queremos dinero. Nosotros no estamos pidiendo una mejora salarial, nosotros estamos pidiendo en vez de 20 días 45, nosotros estamos pidiendo que nuestro puesto de trabajo continúe en Getafe, porque lógicamente si esto se lo llevan a Sevilla, nos vamos a la calle y que queremos seguir aquí, que la empresa es viable, que da pasta, la empresa dice que no, pero no nos presenta las cuentas. Nosotros sabemos lo que vale, lo que cobra Citurri por cada estabilizador, que es un pastizal, son 215.000 euros de media por cada estabilizador que sale. Estamos sacando dos diarios, pues hay que echar cuentas. Nos están pagando una miseria, pero volvemos a lo mismo. Nosotros pedimos que esto continúe en Getafe, que no se vaya de Getafe. La empresa dice que no. En la segunda reunión ya van más nerviosos, nos ofrecen igual, bajas incentivadas, nos dicen que iBus, que lo que estamos haciendo puede acelerar que iBus se lo lleve a Sevilla y luego nos dicen en la misma reunión que la última palabra la tiene iBus. O sea, que si esto se va de aquí de Getafe, iBus es el culpable. Nosotros le decimos, pero vamos a ver, macho, si tú eres el que le presenta el plan a iBus para llevarte esto a Sevilla y tú eres el que lo puede decir a iBus, no, no, pues al final nos quedamos aquí. ¿Cómo es posible que tú encima le eches la culpa al cliente? Si eres tú el que tienes el problema. Estamos aquí en Getafe, iBus está aquí a la vuelta, cada problema que han tenido siempre hemos salido corriendo, les hemos solucionado el problema, una pieza que ha salido mal o lo que sea, han tenido problemas, nos la han devuelto y se ha arreglado en cero coma. O sea, es que es muchísimo lo que iBus gana teniéndonos aquí al lado. Nosotros no hemos parado de trabajar, nosotros ni tenemos ERE ni ERTE ni nada, esto es un producto que ahora mismo es una maravilla, el producto lleva fabricando 30 años y esto no va a de caer, o sea, es todo lo contrario. La inspección de trabajo nos ha dado la razón con el tema del esquirolaje, de hecho entró y no tardó nada, o sea, salió enseguida, no tuvo que investigar demasiado para ver todo lo que estaba ocurriendo ahí dentro y se dieron cuenta, además pusieron que muy alto, o sea, que no es que digas, bueno, me lo tengo que pensar, no, enseguida se dio cuenta de lo que estaba pasando y de momento se está llevando por la vía administrativa. Nosotros estamos intentando también llevarlo por la vía judicial y sabemos que hay más trámites, pero verdaderamente lo que queremos es llevarlo por la vía judicial y que se ponga un castigo, un castigo por esto que han hecho, porque va totalmente en contra de lo que es el estado de huelga, una huelga. Si yo tuviera que hacer una lista de deseos, tendría uno, y es que el trabajo se quede aquí y nosotros conseguimos nuestro puesto de trabajo. Nosotros no queremos ni incentivos, ni que no estamos pidiendo otra cosa que no sea mantener el puesto de trabajo. Pues me falta por contar que no se haya contado en esta entrevista, pues bueno, sobre todo el apoyo recibido por parte de Comisiones Obreras y de CGT, de los dos sindicatos, que sí que es verdad que nos han estado echando una mano, nos echan un cable y ya se han comprometido en un futuro en que nuestra situación mejore, que estamos convencidos, todos los operarios que estamos en la puerta, que esto se va a conseguir. No hay ningún método objetivo porque esto no se vaya, hemos recibido también el apoyo de Unidas Podemos Getafe y del PSOE Getafe por parte de la Alcaldía, de Sara Hernández, donde sí que es cierto que se ha interesado bastante por nuestro tema. Getafe es un municipio muy, muy, muy vinculado a la aeronáutica, de toda, de siempre, y sabemos que todos estos actores, tanto políticos como sindicales, van a apoyarnos y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!